hola dios le continúe bendiciendo lo primero que deben hacer es confirmar la fecha programada en mi caso aparece que la reunión o videoconferencia inicial hoy primero de noviembre del año 2020 a las 9 52 y ahora ahora mismo en este momento solo 9 56 entonces luego confirmemos la fecha entramos aquí es el link en azul luego selecciona la opción de descargar de google play store a los que le aparezca igual que a mí en app store lo que tengan iphone para descargar la aplicación zoom la persona que ya la tienen instalada no se preocupen le voy a enseñar a cómo usar zoom de forma correcta de una forma muy buena que sé que le va a gustar la aplicación zoom ocupa poco espacio en los celulares en el almacenamiento ocupa 38.39 megabytes no es mucho es poco ya se está instalando la aplicación luego que ya está instalada vamos nuevamente a pulsar el link de la videoconferencia reunión luego seleccionamos un solo una vez en este caso para entrar a la videoconferencia para entrar a la videoconferencia una persona que envió el link no ha entrado por eso que a mucha persona le aparece así y hasta a mí me ha parecido eso lo que pasa yo hice esto a propósito para enseñarles pero ahora mismo en este momento voy a ingresar con el celular que usé para poder crear esta videoconferencia video reunión de ejemplo entonces ya voy a poder ingresar porque ya entré la anfitrión en el hospedador luego de esto deben iniciar sesión si le aparece como me aparece a mí en algunas ocasiones le puede aparecer el que ponga directamente el nombre pero es recomendable que pongan su correo electrónico ya sea Yahoo, Gmail el que tengan porque así van a poder poner fotos de perfil entre otras funciones pueden poner Facebook pero entonces para poder usar correo de Hotmail o Gmail deben hacer lo que les voy a enseñar ahora deben seleccionar registrarse ponen la fecha de nacimiento es bueno que sea mayor de 18 años de edad una fecha que sea mayor de 18 años luego ponen el correo de Yahoo o HomeMate para poder registrarse y crearse la cuenta lo que les voy a enseñar ahora es bueno que lo hagan es muy importante seleccionen la tuerca que está a la izquierda que parece como una estrella a la izquierda arriba la pulsan luego tocan reunión luego conexión automática al audio esto es para las personas que tengan problemas con el audio con el micrófono que no puedan escuchar lo que se hable no escuchen el sonido van a poder escuchar esto es para tener audio en la videoconferencia es muy importante que lo hagan también pueden silenciar el micrófono en cualquier videoconferencia o reunión apagar el video de forma automática la vista previa es silverse a sí mismo mostrar los participantes sin video mostrar el nombre es bueno que lo pongan mostrar el tiempo conectado también es bueno si le aparece en otras opciones o le aparece diferente puede ser por la versión de android de celular la marca o la actualización la versión de zoom luego van hacia atrás luego entonces si tienen cuenta de google o gmail le dan ingresar pulsan ingresar si tienen facebook también entonces como yo tengo correo electrónico cuenta de google le seleccionan cuenta de google para poderse crear una cuenta en zoom seleccionan la cuenta en mi caso es Andrés Herida Brito en este ejemplo para que tengan más funciones disponibles luego pulsan iniciar zoom para ya así poder entrar a la videoconferencia ya pude entrar luego le dan pulsan entendido si permitir aceptan todos los permisos luego que estén aquí para poder hablar activar el micrófono solo tienen que pulsar la pantalla o la foto luego darle aquí pulsar aquí cuando esté en blanco el micrófono es que está activado el micrófono pueden hablar se escucha lo que hablen entonces cuando están las rayas rojas es que no es que está desactivado no se escucha al igual que el video permiten es necesario que permita que está el video que estoy en D3 que está lo pueden desactivar pueden compartir pantalla también el celular para que se vea lo que hacen aquí a la izquierda como tengo auriculares pueden elegir si quieren que se escuche los auriculares o en altavoz ahí se escuche en altavoz el audio o el sonido en mi caso quiero que se escuche los auriculares aquí donde aparece estos muñecos en blanco participantes pueden ver todas las personas que estén en la videoconferencia o la reunión aquí estoy yo y está la otra cuenta que utilicé aquí puede levantar la mano darle a sí y no dependiendo lo que le permite el hospedador o el anfitrión pueden dar me gusta así pueden invitar a más personas también pulsando los tres puntitos en más pueden ver el chat seleccionar el chat enviar mensaje a todos hola o si quieren en específico a personas lo eligen aquí en mi caso también lo pueden hacer luego que ya terminen de la reunión que la finalicen deben hacer esto darle a salir pulsar salir entonces van a configuración pulsan configuración a la derecha luego seleccionan su cuenta mi caso Andrés Heredia como ejemplo luego foto de perfil pueden elegir una foto del celular del almacenamiento le eligen voy a elegir esta la recortan para así poner una foto de perfil en vez de poner el video poner la grabación de la pantalla aquí pueden editar su cuenta configurarla actualizar la contraseña poner su ubicación pueden hacer cualquier ajuste aquí pueden crear reuniones programarla aquí pueden hacer de todo por eso es necesario que tengan su cuenta creada hasta aquí es el video muchas gracias por verlo adiós